Sí, como cada año, en este mes de noviembre, dentro del marco de la conmemoración de la no violencia contra la mujer, hacemos entrega de este papel tortilla, de esta envoltura, donde las diferentes tortillerías nos ayudan. Los diferentes negocios de tortillería nos ayudan a difundir todos los servicios del instituto y el horario que estamos manejando ahorita con la pandemia. Las atenciones que damos, tanto de psicología como legal, y también tenemos ahora dos teléfonos, línea mujer, que eso se maneja vía WhatsApp. Fueron dos mil envolturas para cada representante de cinco tortillerías, en total diez mil envolturas se entregaron. Crece la afluencia aquí en el Instituto de Atención de Mujeres, gracias a la difusión de los servicios que prestamos aquí, y la dirección y teléfonos que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!